Hola amigos del canal Random, hoy estamos aquí, un poquito tarde, para hacer la crítica, una opinión, una review, con spoilers, de la última película de IT, el capítulo 2, Pimpit Nelo parte 2, como queráis llamarlo, ¿de acuerdo? Sí, en el canal Random vamos al rebufo de todo el mundo, lo sé, pero somos así, somos random. Vale, antes de empezar a hablar de esta película, quiero dejar clara una cosa, ¿vale? He visto que otros youtubers han tenido problemas, bueno, por tema del libro, comparativas con el libro y demás, vale, quiero dejar clara una cosa desde ya, el libro de IT me ha parecido el peor libro que he leído en mi vida. Bueno, tampoco lo he terminado, ¿vale? No pude pasar del primer tercio aproximadamente, lo tengo ahí ahí en el peor con Tommyknockers, que también es de Stephen King, ¿vale? Libros que, si habéis visto vídeos antiguos, ya he dicho que me han parecido infumables. Entonces, ¿qué es una mala adaptación? ¿Qué han cambiado cosas? Me parece estupendo, cualquier cosa que le puedan cambiar a esto me va a parecer mejor, ¿vale? Pero vuelvo a lo mismo, si me tengo que leer un libro para entender una película, la película está mal hecha. Así que, por favor, que nadie me venga con comparativas de en el libro esto, en el libro lo otro, ¿vale? Algún día lo podemos comentar a modo de anécdota, pero no es la idea, vamos a hablar de la película exclusivamente. Como mucho puede que haga alguna referencia al telefilm de los 90, pero tampoco es la idea. Pregunta obligada, ¿te ha gustado más o menos que la primera? Las dos me han gustado bastante, ¿vale? Considero que las dos tienen sus virtudes y sus defectos, ¿vale? Entonces una cumple con la otra, pero también me parece un poco absurdo, ¿no? Decir, comparar, porque realmente es una peli de 5 horas partida por la mitad, como quien dice. Entonces tampoco creo que sea necesario compararla. En general, me ha gustado más la primera por el tema de los niños, que creo que los niños empujan más la historia que los mayores. Pero bueno, ahora vamos a eso. Centrándonos en esta, es una película de 3 horas, es una película larguísima. Y yo me lo pasé bien, no se me hizo pesada. Y yo creo que en una película de 3 horas decir que no se te ha hecho pesada, es mucho decir. ¿Thrown la recomiendas? Sí, me han gustado mucho las dos. No son una maravilla, no son algo espectacular, pero considero que son películas bastante entretenidas y dignas de ver. Tienen sus fallitos, tienen sus carencias, pero también tiene virtudes que, bueno, que hacen que el visionado, por lo menos a mí, me haya merecido la pena. Bueno, por si alguien aún no la ha visto, básicamente la primera película acababa con los niños que hacían el juramento de volver por si IT volvía, ¿vale? Y 27 años después, pues lógicamente, IT vuelve y empieza a matar gente otra vez. Y bueno, ellos que están dispersos, pues se vuelven a juntar para volver a combatir contra él. Simple y llanamente. Que si conocéis un poquito la historia, pues bueno, nada nuevo bajo el sol. Recordad que esto va con spoilers, ¿eh? En vuestra mano queda. Bueno, aciertos de las dos películas, no solo de esta. Me ha gustado mucho hacer una película para los niños y otra para los mayores. No ir alternando como hacía el libro o como hacía la película antigua, ¿de acuerdo? Un poquito de presente, mucho pasado, un poquito de presente, mucho pasado, ¿vale? Esa estructura no me gustaba tanto y considero que lo han hecho mejor en esta. La primera parte, todo para los niños. La segunda, prácticamente todo para los mayores y flashback con los niños. Como he comentado antes, me ha parecido más interesante la parte de los niños. Y de hecho, en esta segunda película, la parte de los mayores, yo reconectaba o tenía más interés cuando hay un pequeño flashback que los hay de ellos cuando eran pequeños. ¿Vale? A mí al menos me resulta más interesante los niños enfrentándose al payaso que los mayores. Y bueno, un poquito todas las relaciones que tenían entre ellos y demás. Entonces esa decisión me parece todo un acierto. Una cosa que me ha encantado es que la elección de actores me parece brutal, brutal. No porque sean mejores o peores, sino porque tú ves a las versiones de niños y ves a las versiones de mayores y coño, es que estas se parecen. Y tú, de un vistazo, es que los reconoces. De un vistazo, sabes, este es el cómico, este es el hipocondriaco. O sea, simplemente con un pequeño vistazo ya los ubicas porque es que se parecen. Y de verdad, me encanta la elección que han hecho. Destaco sobre todo a Henry Bowers y bueno, a Stanley. Stanley es que es idéntico, macho, parece su padre. Nombrándola de los 90 un poquito, yo es que estaba desquiciado, es que no se parecía a ninguno. Es que mínimamente. Metiéndonos ya en las escenas de terror, es una película que, aunque tiene sustos de ruido, los tiene. Pero no se centra única y exclusivamente en eso. Se centra más en crear terror con imágenes que tienen mucha fuerza. Son imágenes muy para asustar a niños, que ven un fotograma de la película y Dios, y no duermen esa noche. Porque tiene mucha fuerza lo que son imágenes que a un adulto no le impresionan, ¿de acuerdo? Pero ahí queda esa parte. Si acaso, el zombileproso es lo que más rechina por los efectos digitales. Y aunque la parte final, la parte de la araña, es un festival de ruido, de atronarte la cabeza muy bestia. Bueno, considero que muchas de las escenas funcionan. La que más me ha gustado de esta segunda película, la de la vieja. La vieja que está Beverly hablando y sale la vieja de fondo haciendo estas mierdas. Tú sabes que sí, ¿no? Pero me ha gustado cómo se va desarrollando esa escena. Y esta fuerza en crear imágenes es algo muy de agradecer. Y voy a volver a nombrar otro poquito, perdón, la película de los 90. Que es que el enfrentamiento final con la araña, lo siento, pero la araña esa de cartón-piedra. Y están ellos ahí... ¡Oh! Es que es imposible no reírse. Y bueno, realmente, muchas veces me habéis oído decir que unos efectos malos no hacen una mala película. Pero en algo así, ayuda mucho que los efectos sean... Tampoco digo que buenos, pero sí creíbles, ¿vale? Y bueno, la parte de efectos, pues muy bien, ¿vale? Poco hay que decir, ya digo. Algún efectillo digital que canta, pero poco más. Entonces sí hay cosas que funcionan, cosas que son interesantes, pero hay cositas que también rechinan. Y ahora vamos con ellas. Por ejemplo, no me ha gustado que metan escenas de comedia, ¿vale? Sí, es algo que sucede y no entiendo bien bien por qué. Podríamos tener, en la primera parte, la de los niños, teníamos pequeños gags dentro de escenas de terror, pequeños gags, ¿vale? Y en la parte de mayores, considero que hay algo que abusa mucho de ellos, sobre todo en la parte final. El tema de que van el cómico y el hipocondriaco, no me sé los nombres, y van abriendo puertas, ¿vale? Que no asusta mucho, asusta mucho y tal. Y de repente, en una escena que es súper tensa, de mucho ruido, de no saber qué va a pasar, de repente te meten gags. Que yo me reí, tampoco lo voy a negar, me reí, pero como que no venían a cuento, ¿sabes? Era una ruptura así un poco rara. Me gusta, pero no me he terminado enganchar bien. El triángulo amoroso de Beverly con Ben y Bill, estos nombres sí me los sé, me ha parecido un triángulo soso de narices. Me pareció aburrido en la primera y en esta también. Y muy insustancial. Muy insustancial y que realmente, bueno, puede aportar algún pequeño interés. A mí no, me lo ha aportado. Entonces me ha sobrado por completo en las dos películas. Otro detalle que puede ser interesante, pero no me gusta cómo lo han resuelto, es que el cómico resulta que es gay, es su secreto, y le dices, eh, tu secreto, eres gay, y estás enamorado del hipocondríaco. Eso se descubre prácticamente al final. Y es algo que yo creo que se han sacado de la manga en esta segunda parte. O al menos en la primera a mí no me dio esa sensación. ¿Sabes? Como que se lo han inventado para esta segunda. Considero que si me hubieras plantado esa semillita un poquito en la primera, no sé, yo al menos no lo percibí, no sé vosotros. Ojo, que no estoy diciendo que me parezca mal, que nadie se lleve las manos a la cabeza. De hecho, me parece un detalle muy interesante e inesperado. Simplemente estoy diciendo que creo que se podía haber planteado mejor. ¿Vale? Y sobre todo la resolución de la araña ha tenido cosas muy interesantes, pero cómo derrotan al payaso... ¡Ugh! ¡Ugh! Me ha rechinado por todas partes. ¿Vale? Yo no sé cómo se podría plantear mejor, no lo voy a decir porque tampoco sabría hacerlo, pero el tema de te hemos perdido el miedo y por eso te derrotamos... ¡Ugh! No me ha gustado el... ¡Eres una momia! ¡Eres una vieja! Y el otro va ahí retorciéndose y encogiéndose... ¡Ugh! No me ha gustado como lo han planteado. ¿Vale? No sé cómo lo hizo King en su momento, pero no me ha terminado de encajar. Pero bueno, opinión queda. Pero bueno, a pesar de las cosas buenas y las cosas malas que he dicho, yo salí contento del cine, me lo pasé muy bien y eso es lo que importa. O sea, que teniendo como antecedente un libro que no he sido capaz de terminar... En toda mi vida solo he dejado dos libros sin terminar, que son It y Tommyknockers. Pues considerando lo espantoso que me pareció el libro, considero que de la película ha salido un producto bastante decente. Oye, que como ya os he comentado, es mejorable en muchos aspectos, pero considero que merece la pena darle una oportunidad ya que pasaréis un rato entretenido al menos. Y bueno, pues hasta aquí mi opinión de It capítulo 2. Y ahora llega lo más importante, vuestra opinión. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No lo estáis? ¿Creéis que con esta camiseta blanca estoy muy sexy? Bueno, sentiros libres de opinar en los comentarios que para eso están. Por último, recordaros que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!